¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! 374-8962-786-448-4225 Y también tienen representación en New York, New Jersey y Filadelfia. En Aguacate Express usted envía más y paga menos. Bueno, para poner en contexto este informe de la misión independiente de las Naciones Unidas, quisimos contactar al embajador de Venezuela para Estados Unidos, Carlos Becchio. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido. Muy buenas noches, Carla. Un placer. Muy buenas noches. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Embajador, ¿nos pudiera poner un ejemplo del peligro que ahora enfrentaría Maduro con este pedimento de la misión, no solo a la fiscal de la Corte Penal Internacional, sino también a las Naciones del Mundo a investigar y determinar si es necesario abrir procedimientos a título personal a cada una de las personas señaladas en ese informe? Sí, efectivamente, Carla. Fíjate, lo relevante de esto es que por primera vez una comisión independiente, en este caso de la ONU, pues señala claramente que Nicolás Maduro y parte de su entorno está vinculado con delitos de lesa humanidad. Es decir, con dar órdenes para asesinar, torturar y sobre todo para aniquilar a quien piense distinto con una idea central que es sostenerse en el poder. Creo que Nicolás Maduro hoy es la única persona, Carla, en este hemisferio que tiene una acusación por narcotráfico con recompensa. Tiene una acusación ahora de señalamiento de haber cometido delitos de lesa humanidad, además de ser declarado ilegítimo. Eso no existe en este hemisferio y una declaración de ese nivel siento que no había existido antes con la contundencia que está ahora. Eso abre la oportunidad, como tú muy bien lo señalas, Carla, a eso, a que la comunidad internacional entienda que esto también es un problema de la comunidad internacional y no solo de los venezolanos y del presidente interino Juan Guaidó. Y que esto abre la posibilidad de que estados en sus respectivos países puedan abrir juicios contra, en este caso, por ejemplo, Nicolás Maduro, sin importar la nacionalidad y sin importar dónde ocurrieron. Es lo que se denomina la justicia universal. Pero también creo, Carla, que uno de los efectos que va a tener este reporte es acelerar para que se abre y se acuse formalmente a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Yo creo que ya la fiscal de la Corte Penal Internacional no va a tener más excusa y no va a tener otra opción que abrir formalmente una acusación criminal contra Nicolás Maduro por los delitos de lesa humanidad. Así que estos son los efectos que se van a ver y creo que Nicolás Maduro, antes de salir de Venezuela, lo va a pensar dos veces y me atrevo a decir que ahora cada día la transición de Venezuela depende menos de Nicolás Maduro. Ajá. Aprovecho, antes de continuar con el informe, de preguntarle qué fue ese episodio en el que supuestamente Silvia Flores salió a Puerto Rico. ¿Eso se confirmó? ¿Fue verdad? ¿Usted habló con las autoridades de los Estados Unidos? ¿Le dieron algún detalle? No, no tengo detalles sobre eso, Carlos. Sobre ese aspecto en particular, no. Ok. Sigo con lo que abre, la oportunidad que abre este informe porque cuando ellos dicen que los países pueden abrir averiguaciones penales, eso significa y nos llevaría, por ejemplo, a un caso como el de Pinochet. ¿Usted considera que es justo compararlo con ese expediente? Porque a él, extranjeros, ni siquiera eran con nacionales, también le señalaron de ser víctimas de sus torturas, tratos crueles e inhumanos y por esa razón se pudieron llevar adelante acciones ni siquiera desde Chile, sino desde otros países en Europa. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir, porque esto sacude a la comunidad internacional y lo lleva a ser proactivo y no pasivo. Y hay jurisdicciones en distintos países, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra, donde sin importar la nacionalidad, insisto, de estas personas ni dónde ocurrieron los hechos, abre lo que se denomina la justicia universal para poder ejercer acciones y emitir órdenes de captura contra esas personas, como ocurrió, como tú lo mencionas, en el caso de Pinochet. Y, por supuesto, acelerar los procesos que están en la Corte Penal Internacional. Y creo que esto, a nivel internacional, nos hace entender, Carla, la complejidad de lo que tiene Venezuela. Y yo lo resumo, Carla, con unas palabras del presidente Duque. Yo acompañé al presidente Guaidó al inicio de este año en la cumbre antiterrorismo. Y el presidente Duque, cuando instaló la cumbre, le dijo, por aquí siempre se especula y le preguntan al presidente Guaidó, mire, presidente Guaidó, ¿por qué usted no ha puesto fin a la dictadura de Maduro? Y el presidente Duque dice, como si ese fuera solo un problema del presidente Guaidó, como si se necesitara solamente capacidades individuales. Cuando se enfrenta a una dictadura cruenta y que es capaz de todo, hasta de cometer delitos en esa humanidad, aquí el esfuerzo tiene que ser de todos y de la comunidad internacional. Entonces, creo que este informe, a mi modo de ver, marca un antes y un después y va a sacudir a la comunidad internacional para poderle fin a esta tragedia y llevar a cabo acciones, Carla, como las que tú acabas de mencionar, de acciones jurisdiccionales en sus respectivos sistemas judiciales para poder ejercer justicia frente a estas personas que han cometido estas atrocidades contra el pueblo de Venezuela. Entonces, podríamos ver como una lluvia de órdenes de captura, por ejemplo. Yo te diría que la comunidad internacional y los países y las víctimas van a moverse en esa dirección y que sin duda que esto es un paso importante para dar alivios de cierta manera porque nunca lo será completo a las víctimas y también creo que es un reconocimiento a sus familiares, a quienes han luchado y han alzado la voz con tanta fuerza y a las organizaciones civiles que dentro de Venezuela han asumido un riesgo enorme para documentar y enfrentar estas atrocidades. Carla, a mí me tocó ser perseguido, estar escondido en Venezuela más de 100 días. Yo decidí salir de Venezuela para impulsar la denuncia a nivel internacional en el año 2014 y mi primera parada fue en la ONU, en la oficina del alto comisionado de los derechos humanos para denunciar esto que estaba pasando. Tardó mucho y mi temor era que esto quizás no se iba a conocer o que no nos iban a entender la dimensión del problema. Bueno, fíjate que si bien se ha tardado, aquí estamos. Es la lucha completa de todo un país para frenar las atrocidades de un régimen que quiera hacer todo para atropellar al venezolano y quedarse en el poder. Entonces estas luchas son unos pasos importantes, no suficientes para avanzar al camino de la libertad y en cierta forma reivindican la lucha de ustedes, los periodistas, de los defensores de los derechos humanos, de las víctimas, de los venezolanos que creemos en la libertad. Así que yo sí creo que es un paso que nos acerca a la libertad y una reivindicación de nuestra lucha y sobre todo, Carla, que desnuda la naturaleza del régimen que estamos enfrentando, que es una organización criminal y por eso esto ha sido tan complejo y tan difícil y tenemos que abordarla con los métodos adecuados para poder nosotros conquistar la libertad de Venezuela. Me queda poco tiempo, pero tengo dos precisiones que le quiero pedir. Mañana el grupo de contacto tiene que emitir un pronunciamiento. Joseph Borrell lo hemos visto, querer negociar con el régimen, con la intermediación de Turquía, invitar a Capriles a esa búsqueda, pareciera como por todas las vías posibles para justificar el fraude de Nicolás Maduro. ¿Qué va a decir Borrell? ¿Qué espera usted de Joseph Borrell mañana en esa declaración, embajador? Mira, ya no pueden decir otra cosa sino lo que ya hemos repetido y hemos dicho. Estamos frente a un fraude y la Unión Europea no va a convalidar un fraude y ya ha dicho que no va a ir al 6 de diciembre y que esto no es un problema de posponer el fraude. No es que me hagas el fraude hoy y seis meses después me lo hagas. No, se trata de resolver la crisis política de Venezuela y ahora enfrentando una organización criminal y a unos violadores de derechos humanos, la única salida para Venezuela pasa para que la comunidad internacional ponga la presión en la dictadura para empujar a un gobierno de transición que nos lleve a unas elecciones presidenciales y parlamentarias verdaderamente libres. No tiene ninguna otra opción en este momento. Una última cosa, usted le respondió a Reaza cuando él decía que él no tenía por qué reconocer, de hecho ya nos lo había dicho uno de los integrantes de la misión, que ellos sabían que el régimen no reconocía, cuestionaba la legitimidad de los miembros de esa misión, pero es que no es solo el hecho de que ellos estén ahora en esta cercanía con Michelle Bachelet porque ese parece ser un informe y este parece ser otro. Yo no sé si es que la ONU tiene instancias distintas, tendencias diferentes, usted me lo puede explicar, pero el propio, si había alguna duda, hace minutos Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, le dijo al régimen de Maduro, le urgía al régimen de Maduro a tomarse esto muy en serio porque era realmente preocupante. Entonces, uno podría decir, ahí está la respuesta de la ONU. ¿Qué piensa usted? Yo fíjate que quien designa esa comisión independiente es el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, el mismo comité que hizo o colocó a Venezuela dentro de ese comité. Esas son las ironías. Entonces, tú aceptas una cosa y otras no. Yo creo que la respuesta que dio el secretario Guterres es la que vamos a ver de la comunidad internacional, donde, entre comillas, aliados de la dictadura le van a decir, Maduro, hasta aquí te acompañamos. Fíjate la respuesta de Arriaza, con insultos, de desconocimiento, de falsedades, tindándonos o llevándolos hacia el tema ideológico. Esas son las típicas respuestas de los violadores de derechos humanos, de los asesinos, de los criminales. Cuando son culpables, responden de esa manera. Y creo que el secretario general Guterres lo dijo en esos términos. Tómenselo en serio. Y creo que yo hago y aprovecho un llamado a México y a Argentina a que enfrenten a una dictadura criminal que este hemisferio no había conocido. Y también hago un llamado a la Fuerza Armada. Maduro trata de arroparse bajo la institucionalidad de la Fuerza Armada. Aquí las responsabilidades y los delitos de lesa humanidad son individuales. Y la Fuerza Armada tiene que rescatar su dignidad y deslastrarse de estas personas que están vinculadas a atropellos contra los derechos humanos. Así que yo creo que esto también es parte, Carla, de las consecuencias que vamos a ver a partir de este informe. Por eso indico que se marca un antes y un después, tanto en la comunidad internacional como en la lucha interna que estamos dando dentro de Venezuela. Bueno, embajador, muchísimas gracias por este tiempo. Sé que lo llamamos última hora. Gracias por haber aceptado para hacer estas aclaratorias. El embajador Carlos Vecchio desde Washington, D.C. Les quiero hablar antes de hacer la pausa. Le pido excusas a mi panel. Ya lo vamos a tener. Es uno muy, muy, muy especial para después de todos estos análisis ellos puedan decir lo que han sentido después de escuchar todo esto el día de hoy. Antes una recomendación especial también para hablar de lo nuestro, de la gente de Gran Pollo que ha instalado aquí este lugar precioso, este restaurante para ir con la familia porque, bueno, la tarea de ellos es que nosotros recreemos ahí el sabor venezolano. Por eso le ofrecen ese pollo en brasa que es tan emblemático por lo menos para los caraqueños, ¿verdad? Y también las degustaciones de ese lugar que lo van a transportar a nuestra tierra con esas arepitas con nata, la yuca frita, la cachapa, el patacón, los tequeños, el cochino frito y muchísimo más. Les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos y cocteles, sangría, margarita, la piña colada. Los esperamos en el 7890 del Northwest 52 Street en la ciudad de Doral y también los puede llamar al 786-313-3299. Pregunte por nuestros deliciosos platos, ¿por qué Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela? Regreso con víctimas, familiares de víctimas, especialistas en el área de los derechos humanos y también abogados incluso desde Venezuela. ¿Qué piensan de lo que pasó hoy? ¡Buenas noches!